¿Qué tenemos allí, abandonado allí? Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Si el taxi viene y va, y tu sombra va detrás Conviertos inotables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos Y un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más Un sueño con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos Moscas van Ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!